Estamos con Marina Dodero, Presidente de la Fundación que Ayuda a la Casa Cuna en la Gala a Beneficio de Casa Cuna. Cuéntele a la gente de qué se trata la obra y este evento. Bueno, que primeramente quería agradecer que todos nos están ayudando. Bueno, Casa Cuna tiene 9.000 chicos, tiene 55.000 visitas por año y estamos recaudando fondos para el mejoramiento del hospital que necesita mucho en la paratología. Bueno, ¿y hacen este evento en el Hotel Madero? En el Hotel Madero para recaudar fondos si es posible en este momento para un tomógrafo que no anda muy bien, se arruina. Y queríamos ver si con nuestros fondos lo podemos arreglar o si hay una alma que nos quiera que nos done uno. Aparte usted va a donar un caballo. No, las aras, el izate, donan un caballo. Sí. Árabe viviente. Y por ahí con esa plata alcanza para comprar el tomógrafo porque los caballos de raza así valen muy caros. Ojalá, ojalá suba. Tenemos un rematador especial que ha venido para que pueda subir. Bueno, ¿y los famosos colaboran? Todos que están aquí han colaborado y están colaborando siempre con nosotros. ¿Y usted además de ayudar a la Casa Cuna hace otras obras de beneficencia? No, solamente Casa Cuna. Bueno, muchísimas gracias Marina. Felicitaciones. Y si quiere decir algo más para que la gente done a Casa Cuna, ¿cómo tiene que hacerse el que escucha esta nota y la ve quiere donar? No, que primeramente yo sin este grupo de colaboradores que tengo no podría hacer nunca nada. Están en la pantalla todos los que han colaborado. Les quiero agradecer porque no es fácil esto. Y tengo gente divina que está codo a codo noche y día conmigo, dejando muchas cosas de lado, familias, trabajo para poder ayudar a hacer esto, para que se logre esto. Y si uno quiere donar a Casa Cuna, ¿cómo tiene que hacer? Y están los teléfonos en pantalla. Bueno, Marina, muchísimas gracias. Felicitaciones y ojalá se consiga la plata para el tomógrafo y para el resto de las cosas que necesita el hospital. Muchísimas gracias. Bárbaro. Gracias.